Jesús me enseña a en primer lugar perder el miedo a la muerte si hay algo que Jesús nos modeló es la necesidad de perderle ese temor a la muerte y todo ser humano tiene precisamente ese instinto de conservación a través del cual nosotros queremos huir tanto como podamos de la muerte Pero veamos que hizo Jesús Juan 12 24 dice ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto el que se apega a su vida la pierde en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna Jesús toma un ejemplo muy cotidiano para nosotros y es un grano y Jesús dice todo campesino sabe que si el grano de trigo no cae a tierra y muere se queda solo pero si cae a tierra y muere da mucho fruto Que está diciendo el Señor el proceso de muerte y resurrección está codificado en la naturaleza cada grano que usted tiene que no sea una semilla modificada pero un grano natural tiene la capacidad de al ser sembrado morir y producir mucho fruto ¿Qué nos está diciendo el Señor? nos está invitando a que le perdamos miedo a ese paso natural que todos nosotros debemos dar y que es la muerte ¿Qué hizo Jesús? Él empezó a hablar de la muerte con sus discípulos empezó a compartir ustedes saben que mi misión es dar mi vida y morir Viene el momento en que me van a tomar los días religiosos y me van a entregar a las autoridades romanas y me van a crucificar en ciertos momentos Jesús habló de esto y sus discípulos fingieron demencia Dijeron no escuchamos en otra oportunidad hasta Pedro trata de hacerlo entrar en razón y le dice Señor que estás hablando de la muerte ¿Qué estaba haciendo Jesús? los estaba invitando a decir hay un paso natural que todos tenemos que dar y es la muerte y no podemos vivir atemorizados por la muerte Ahora cuál es la mezcla y aquí hay una paradoja los cristianos tenemos que vivir con esta tensión no le tenemos miedo a la muerte pero no queremos morir No se preocupe no es que voy a decirle vamos a irnos a una isla y todos nos vamos a inyectar una substancia y nos vamos a morir en masa No, los cristianos no queremos morir pero no le tenemos miedo a la muerte y si captamos esa paradoja y si logramos vivir en esa tensión Vamos a lograr cosas maravillosas para la honra y la gloria del Señor apliquémoslo en la práctica El Señor nos manda a ir a hacer la diferencia en los montes pero si llevas mucho temor el temor te va a condicionar para que te calles la boca Y tal vez el Señor te dice levanta mi nombre ahí es donde estás pero si tú tienes mucho miedo tienes miedo a la muerte física o a tu muerte económica O a tu muerte social dices no mejor no voy a decir nada porque puedo morir a algo me pueden despedir de ese trabajo me pueden segregar de los equipos Y ya no me van a tomar en cuenta sabes que dice el Señor que nosotros debemos perderle el miedo el temor a la muerte y atrevernos a vivir Con esa mezcla con esa tensión si yo sé que puedo estar cerca de la muerte pero no me importa porque Jesús venció a la muerte Como te lo ilustro estoy aquí en una plataforma suponte que la orilla es la muerte si alguien tiene mucho temor a la muerte va a querer vivir tres metros alejado de la orilla Y en ese proceso se va a perder muchas cosas que Dios tenía preparadas para Él pero si aprendemos a vivir con la tensión y decimos Claro que podría morir pero no le tengo miedo porque porque mi maestro venció a la muerte Él anunció que iba a morir enfrentó a la muerte y luego resucitó Y así debemos vivir los cristianos sin temor a la muerte no deseando morir pero si nos toca morir estamos preparados para continuar nuestra vida es la vida eterna Veamos que en toda la Biblia nos encontramos una constante la muerte precede a una victoria espiritual Abraham fue invitado a sacrificar a su hijo para dar paso al cumplimiento de la promesa Moisés debió morir a su orgullo antes de ser llamado para el gran proyecto de su vida Esther debió enfrentarse a la posibilidad de la muerte para traer salvación a su pueblo Porque cuando su primo Mardoqueo le dice tienes que entrar a la presencia del Rey Ella dice no puedo entrar si no soy invitada a pesar de que era la esposa del Rey Y le dice Mardoqueo tienes que correr el riesgo Eliseo debió sacrificar voluntariamente su actividad económica para decir sí al llamado de Dios Pedro, Pedro debió morir a su falso yo para ser resucitado hacia su llamado Y Pablo tuvo que sacrificar su vida religiosa con tal de tomar a Jesucristo Entonces en toda la Biblia si tú quieres que Dios haga cosas lindas en tu vida Vas a tener que entender que le debes perder el temor a la muerte y decir Señor yo estoy dispuesto Estoy dispuesto a morir no le tengo miedo a la muerte y el día que tú me llames yo voy contigo Y si tú quieres que yo muera a algo no importa muero a eso porque tú venciste a la muerte Y yo confío en el poder de la resurrección punto número 2 Jesús me enseña a aceptar con resignación Cuando algo ha muerto Jesús me enseña a aceptar con resignación cuando algo ha muerto En Juan 11, 25 sucede que Jesús llega a la aldea donde ha muerto su amigo Lázaro ¿Qué sucedió? Lázaro enfermó, sus hermanas empezaron a llamar a Jesús Él no llega y llega finalmente cuatro días después de que Lázaro ha muerto María sale a recibirlo tanto María como Marta y las dos le dicen Jesús si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto ahora Jesús nos va a enseñar que nosotros tenemos que aceptar Con resignación cuando algo o cuando alguien ha muerto quiero decirles que intencionalmente Puse cuando algo ha muerto porque no quería hacer referencia directamente y solamente a cuando Alguien muere y honestamente cuando estaba haciendo este mensaje no sabía que hoy íbamos a estar Con la tristeza de que nuestro querido amigo Julio Melgar un adorador guatemalteco pasó a la presencia Del Señor el viernes y hoy va a ser enterrado y es algo que los cristianos debemos aprender a enfrentar Que la muerte es un paso que todos nosotros debemos enfrentar al cual no le tenemos que tener temor Claro duele cuando un amigo cuando un familiar da ese paso y tenemos que despedirlo Pero nosotros no lloramos como los otros que no tienen esperanza Nosotros cuando alguien muere sabemos que tenemos esperanza y Jesús nos instruyó al respecto Jesús nos empezó a enseñar a la muerte no se le tiene miedo por ejemplo llega cuatro días tarde Al a la escena donde murió su amigo entonces sale María a recibirlo y eso es lo que usted tiene ahí Que tal si lo leemos juntos Juan 11 25 entonces Jesús le dijo yo que tal si lo decimos todos juntos Por favor entonces Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás crees esto sí Señor yo creo que tú eres el Cristo El Hijo de Dios el que había de venir al mundo Jesús llega con María con Marta y toda la familia de Lázaro Y les va a dar una lección y no sólo a ellos sino nosotros también Él le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera Que está diciendo Jesús aunque este cuerpo haya dejado de moverse nosotros estamos presentes con el Señor Estamos vivos con el Señor por eso los cristianos vemos a la muerte con esperanza Porque sabemos que cuando un amigo cuando un ser querido ya no está moviéndose Él está en la presencia del Señor y sabemos como dijo David cuando lloraba a uno de sus hijos Él no puede venir a mí más yo si voy a él Los cristianos sabemos que vamos hacia la presencia del Señor y que Dios se identifica a él A sí mismo como Dios de vivos por ejemplo en el Antiguo Testamento Cuando Dios se presenta dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob No dice yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob dice yo soy implicando ellos están vivos conmigo Es lo mismo acá Jesús a pesar de que está triste por la muerte de su amigo Lázaro Él sabe Lázaro está vivo seguramente pide permiso al Padre para resucitar a Lázaro Va frente a la tumba de Lázaro y dice remuevan la piedra Sus hermanas le dicen Señor ya ha de estar en estado de descomposición Pero Jesús dice no importa voy a darles una lección Voy a ejemplificarles porque nosotros debemos ver a la muerte con esperanza Y dice Lázaro ven fuera y el que había estado muerto sale caminando Demostrando Lázaro no se desintegró, él está en la presencia del Padre Y por eso le dice yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí no morirá aunque muera Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? Y María dice sí Señor yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios El que había de venir al mundo, quiero decirte que esta no es una promesa universal Jesús no está diciendo todo el que se muere está en la presencia del Padre Dice el que vive y cree en mí aunque esté muerto vivirá Por eso quiero invitarte a que tú reflexiones Si tú has entregado tu corazón a Cristo Jesús Porque Jesús le pregunta a María ¿Crees esto? Porque la cosa más importante en esta vida es llegar a creer en Jesús Como tu único Salvador porque si crees en Él como el Hijo de Dios Que Dios lo levantó de los muertos aunque tu cuerpo deje de funcionar Vas a estar vivo con el Señor Sabes que el término en el Nuevo Testamento o en la Biblia Para hablar de este estado cuando uno tiene seguridad de que si muere va al cielo El término no es un término religioso si asistes a la iglesia Si haces buenas obras el término es aquellos que están en Cristo Y es tengo en mis manos en mi puño o tengo mi puño Cubierto por un pañuelo eso es lo que nosotros debemos procurar Estar en Cristo contenidos en Cristo y de esa forma cuando Dios nos ve a nosotros No nos mira a nosotros sino ve a Jesús en nosotros Y es por eso que los cristianos tenemos la certeza de que si morimos Vamos al cielo con el Señor no por nuestras buenas obras sino por la obra perfecta de Jesús En la cruz del Calvario hay algunos de nosotros que le tenemos miedo No solo a la muerte física de alguien o nuestra sino que tenemos miedo también a que algo muera Y por lo tanto muchas veces nos quedamos fijados en alguna etapa de nuestra vida Y hay personas que están fijadas en el negocio que tenían hace unos años En el estatus que tenían hace unos años en una relación que tenían hace unos años Y no quieren avanzar, no sé ahora que están en las redes sociales No sé quienes han sido invitados a algún grupito de Whatsapp de sus compañeros de Diversificado Los amigos del colegio y que bonito recordarse Pero hay algunos que se quedan fijados en esa etapa como quien dice Ala esos fueron los mejores años de mi vida ¿Quién me permitiera regresar a esa etapa del colegio? Yo digo que bonito estuvo pero hay que seguir avanzando Si usted no se atreve a morir a esas etapas no puede resucitar a lo que Dios tiene para usted Pensemos sentimentalmente hay relaciones que debes dejar morir un novio o una novia Y tú dices Ala es que ella era para mí, ¿por qué me la quitaron? Él era para mí, él era el que yo necesitaba y de repente ya no Simplemente tienes que dejar que muera esa etapa o un negocio Tal vez estás fijado que hace cinco años tu negocio tenía esta y esta característica Y quieres seguir viviendo en el pasado Yo sé que no pasa aquí pero igual hay muchachos que no quieren crecer Hay adolescentes de 40 años que no quieren aceptar que ya somos adultos Y quieren vivir y vestir como que si fueran muchachos Sabes como nos dicen los muchachos que realmente lo son Chaborruco, es alguien que no quiere crecer porque no quieres que muera esa etapa Pero sabes que te voy a decir si tú no permites que muera esa etapa Dios no te puede dar resurrección a la nueva vida Pensemos una jovencita que está en una relación extramatrimonial Una persona que está en una relación extramatrimonial Dice es que no voy a encontrar a nadie como él o como ella Si no llevas eso a la cruz Dios no te permite resucitar a la nueva vida Número 3 Jesús me enseña a crucificar voluntariamente aquello que poseo Fíjate que en este contexto de perder el temor a la muerte Jesús no solo nos invita a que nosotros le perdamos el temor a la muerte física Porque tenemos la esperanza de la vida eterna no solo nos invita a aceptar Con resignación lo que ha muerto sino va un poco más allá Nos invita a crucificar voluntariamente aquello que poseo Eso que quiere decir ir a la cruz todos los días y hacer morir aquello que debe morir Veamos lo que dice Lucas 9.23 Decía entonces a todos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará Pues de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero Y se destruye o se pierde a sí mismo Hay cosas que nosotros todos los días debemos crucificar Y eso de crucificar quiere decir voluntariamente voy y muero a cosas Que no conviene que estén vivas Esa es la crucifixión yo quiero sugerirte esto Jesús nos invita a participar diariamente en un proceso de micro muerte ¿Para qué? para que podamos participar de la micro resurrección ¿Qué quiero decir con esto? Si tú voluntariamente todos los días vienes a la cruz y dices Señor Yo muero y te entrego lo que no conviene que serían en primer lugar pecado Si estás batallando con pecado algún pensamiento pecaminoso Tienes que tomarlo todos los días y voluntariamente ir a colocarlo en la cruz Y decirle Señor yo muero a mis ideas de pecado No sé si a usted le pasa pero a veces uno se pone creativo en relación a las ideas de pecado Por ejemplo venganza o hacer cosas que no convienen Uno se pone tan creativo y dice la escritura que nosotros debemos voluntariamente Llevar eso a la cruz Número dos Debo crucificar todos los días aquello que me produce ansiedad Si un viernes de dolores y ahorita estuviste tal vez de vacaciones descansando Y cuando estabas descansando tu lindo descanso fue interrumpido por algún pensamiento Y es donde empezó a producir ansiedad y te empezaste a poner irritado Perdí la paz y que sucedió En una red social de repente viste alguien que dijo compartan sus fotos de Semana Santa Cancún, París, tus amigos visitando lugares exóticos y tú a Titlán o el patio de mi casa Y te pusiste ansioso y dices y por qué ellos sino yo, y por qué ellos sino yo O viste a alguien que tiene una mejor casa que la tuya o un vehículo mejor que el tuyo Y te empezó a crecer la codicia, quiero lo que ellos tienen Y esto te quitó la paz, esas son las cosas que debemos llevar a la cruz Y morir voluntariamente a ellas Por ejemplo un rencor Cuando alguien, número tres Cuando alguien te ha hecho algo malo Y ese rencor está vivo en tu corazón o ese dolor digamos Y recurrentemente vuelve a visitarte El abuso, el abandono, el robo que te hicieron Cómo se pudo atrever, no puedo perdonar Cómo me hizo esto a mí Y eso es algo que recurrentemente te visita y te quita la paz Sabes qué debes hacer, crucificarlo todos los días Debemos llevar ese dolor, ese rencor a la cruz y decir Señor yo lo llevo a la cruz, yo lo llevo a la cruz, yo lo llevo a la cruz Tantas veces como sea necesario hasta que el dolor desaparezca Y de repente vas a decir ya no me duele, ya no me duele ¿Por qué? porque lo estuve crucificando todos los días Y vas a ser libre para disfrutar tu vida Pero esto sucede solo si tú lo crucificas voluntariamente No va a suceder si tú no lo haces consciente y voluntariamente Y una cosa más que te quiero invitar a crucificar Nosotros nos hemos ganado coronas Constantemente te has ganado tal vez una corona en el puesto de trabajo que tienes Algo que has hecho bien y esas coronas pueden llegar a poseerte Y pueden llegar a equivaler a tu identidad Y me voy a poner yo como ejemplo Yo tengo el privilegio de ser pastor de Iglesia Vida Real Y de cuando en cuando se me ocurre ¿Y qué pasa si la gente dejara de venir a Iglesia Vida Real? ¿Y qué pasa si un día de estos tengo el honor de salir en el peladero Y la gente deja de venir a Iglesia Vida Real? ¿Y qué pasa si? Y me pongo a pensar ¿Qué pasa si pierdo lo que poseo? Y ese es el momento en el cual ¿Sabes cómo se me quita la ansiedad y el temor de perder lo que tengo? Tomo mi corona y digo Señor Traigo delante de Ti mi puesto como pastor de Iglesia Vida Real Lo deposito delante de Ti Y si Tú quieres me lo devuelves Y si no por mí está bien ¿Qué otra cosa nos puede hacer sentir como muy ufanos? ¿Tu hogar? Tienes mucho miedo de que tu esposo o tu esposa te deje Trae esa corona y la pones delante del Señor Y dices Señor yo te entrego mi hogar Yo voy a estar con él o con ella El tiempo que Tú quieras La vida de tus padres Yo no sé qué pasaría si mis padres se mueren muy bien Tomo esa corona y la pongo delante de Ti Yo no sé qué haría si un día me roban todo el dinero Tomo esa corona y la pongo delante de Ti Señor Todo el dinero que tengo te pertenece ¿Sabes qué sucede cuando Tú voluntariamente mueres A todo lo que posees? Se lo entregas al Señor Y entonces le dices Señor Si Tú me das un día más Una semana más para ser pastor de Iglesia Vida Real En mi caso o ponlo Tú en tu trabajo Tener a tus hijos, tener a tu hogar Manejar lo que manejas Si amanezco el otro día es que Tú Me diste el privilegio de tener Una semana más, un mes más, un día más Este privilegio ¿Sabes qué sucede? Tú te quitas la corona Y el Señor te la vuelve a poner Y vives en paz Y no sólo eso Resucitas a nuevas oportunidades Un día le escuché a John Maxwell Un consejo que me llamó la atención Él dijo ¿Será que usted está aburrido en su trabajo? Ya no lo quiere hacer con pasión Perdió el brío del inicio Yo quiero darle un consejo Dijo John Maxwell Despídase a usted mismo Salga por la puerta de su oficina Y vuelva a contratarse todos los días Y cómo sería su trabajo Si usted todos los días llegara como Es la primera vez que tengo este puesto Es la primera vez que puedo ser esposa Del que hoy es mi esposo O viceversa Es primera vez que puedo tener A mis hijos conmigo Cómo sería si nosotros todos los días Viviéramos en micro muertes Entregando esas cosas delante del Señor Para tener nuevas oportunidades Y decir Señor me das un día más Para ser esposo de la que hoy es mi esposa Para ser padre de mis hijos Para tener este trabajo Jesús dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa La salvará Pues de qué le sirve al hombre Si gana todo el mundo entero Y se destruye o se pierde a sí mismo Si tú quieres ser un seguidor de Jesús Tienes que perderle el temor a la muerte Y cómo Muriendo todos los días Señor hoy una vez más Vuelvo a morir a todo lo que amo A todo lo que poseo Señor Yo lo pongo delante de ti Y si tú me lo quieres volver a otorgar Yo lo voy a hacer con pasión Yo lo voy a hacer con fidelidad Entonces mira esto Vas a poder correr riesgos Porque la vida cristiana Se trata de correr riesgos Riesgos que Dios dice Vamos hijo En cierto momento el Señor Me hizo reflexionar En Proverbios capítulo 3 Que dice No seas sabio en tu propia opinión Y toda la vida yo pensé Que era Yo era muy imprudente Y toda la vida escuché Voces que me decían No seas imprudente Ronnie Cuidado eso es peligroso Y toda la vida leí ese pasaje así Cuando el Señor me dijo Compara todas las historias En la Biblia Es al revés La prudencia de ustedes Es tres metros lejos de la muerte Mi prudencia es Acércate a la muerte Corre el riesgo Bajar al valle de Ela A enfrentar a un gigante Con trescientas personas Ir a vencer a los madianitas Caminar sobre el agua Cuando Jesús estuvo amenazado Cuantas veces lo amenazaron Un día unos cercanos a Jesús Le dijeron Vete de aquí porque Herodes Te anda buscando para matarte Y que les dijo Jesús Díganle a esa zorra Que hoy y mañana Hago mi labor Y el tercer día Voy a entregar mi vida Jesús no era alguien Que tenía miedo Porque si tú te dejas Gobernar por el miedo No vas a ser la voluntad de Dios Pero si tú te atreves A oír la voz de Dios Y que Dios te dice Haz esto hijo Señor pero eso es arriesgado No importa Quiero decirles Mi condición Yo me considero Un pastor a la ciudad Y cuando tengo algo Que decir lo digo Y hay gente Que no le gusta Que un pastor diga Tengan cuidado Porque van a votar O cuidado En esta postura Va en contra De nuestra libre expresión O de nuestra libertad De culto Y cuando publico Algo en mis redes sociales Así Me llueven Las pedradas Gente dice Pastor Manténgase En su iglesia Nada tiene que ver La religión Con la política No diga nada Y saben que A veces hay insultos Fuertes Y me dan ganas De decir Bien No voy a publicar Nada más de eso Me voy a quedar calladito Así no tengo problemas Con nadie Ni la izquierda Ni la derecha Ni arriba Ni abajo Pero Voy a tener Una vida Tan tranquila Que no voy a ver Milagros Ahora Si yo amo Mi nación Y me atrevo a decir Espero no decir Imprudencias Una diaria Es el límite No decir tantas Imprudencias Pero si correr Al límite Y levantar Una voz Por la nación Entonces Es ahí donde Empiezo a vivir Y lo mismo te digo Si tú vas a llegar Al monte Donde estás No sé en qué monte Estás En el gobierno En los negocios En los medios De comunicación En la familia En la educación En las artes En la religión Y tú dices No yo quiero ser Un cristianito Bien portado Que no tenga problemas Con nadie Así va a ser tu vida Irrelevante Pero si tú te atreves A decir Señor Voy a levantar Aquí tu luz Y voy a decir Que tú eres Una suficiente razón Para que cambiemos esto Y me voy a arriesgar Va a venir amenazas Y espero que En medio de esas amenazas Prevalezca La valentía De un hijo de Dios Así le dijeron A Pedro Y a Juan Se acuerdan ustedes Lo toman Los líderes religiosos Que acababan De crucificar a Jesús Y le dicen Vieron lo que hicimos Con su maestro Lo mismo le vamos a hacer A ustedes Si no se callan Y viene Pedro Y dice Juzguen ustedes Si es justo Obedecer antes A los hombres O a Dios No hay trato Señores No podemos dejar De decir Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Eso vamos a decir Y los líderes religiosos Decían No los podemos controlar Le perdieron El temor A la muerte Ya no sabemos Que hacer con ellos Y eso es lo que yo espero Que nosotros seamos Hombres de Dios Guiados por la palabra Del Señor Que estemos dispuestos A correr riesgos Y que crucifiquemos Voluntariamente Aquello que poseemos Eso me va A un cuarto punto En esta oportunidad Jesús me enseña A vivir confiando En el poder De la resurrección Cómo es que podemos Perderle el temor A la muerte Si vivimos confiando En el poder De la resurrección ¿Por qué no le tenemos ¿Por qué no le tenemos Miedo a la muerte? Porque vivimos confiando En el poder De la resurrección Lea usted conmigo Leamos todos juntos Hebreos 2.15 ¿Qué dice? Y librar a todos Los que por temor A la muerte Estaban sometidos A esclavitud Durante toda la vida Ahora dígalo Como que no tuviera Temor a la muerte Dígamoslo otra vez Y librar a todos Los que por temor A la muerte Estaban sometidos A esclavitud Durante toda la vida ¿Qué nos está diciendo La Escritura? Aquel que quiere Guardar mucho su vida Se pierde De las cosas emocionantes Que Dios tiene para él Pero aquel que está dispuesto A arriesgar su vida Por la causa del Señor Va a ver milagros Va a ver cosas Extraordinarias Y es exactamente esto La mezcla entre Un verdadero guerrero Y un soldado Un soldado Baja al campo de batalla Sin precaución Recibe la primera bala Y se muere Eso no es lo que estamos hablando Estamos hablando De ser guerreros De escoger el momento Para atacar Y tener la valentía De decir Bien si me toca morir Muero Pero voy a ir a la batalla Si ustedes piensan Un soldado Un soldado miedoso No sirve para nada Un soldado miedoso No sirve para nada Tampoco un soldado suicida Sirve para algo Tiene que ser un soldado Que tenga la mezcla De que quiere vivir Pero está dispuesto a morir Para conseguir la victoria Eso es lo que Jesús dice Cualquiera Que quiera salvar su vida La va a perder Pero aquel que esté dispuesto A arriesgarla Por causa mía La va a salvar Y quiera Dios Que este domingo De resurrección Tú le puedas decir Señor Yo quiero ser ese soldado Yo quiero No quiero ser un cristiano Irrelevante Que solo se pasó La vida guardándose Yo quiero ser un soldado Arriesgado Que está dispuesto A escuchar tu voz Y a correr el riesgo Necesario Si tú me dices Porque es más importante Para mí Agradarte a ti Señor Que guardar mi vida Y entonces vas Y vamos a ver milagros ¡Suscríbete al canal!